Suena para mi gente hermosa del Perú entero Esta canción se llama ¿Pensas desde que te iba a rogar? ¡Vivicia! ¡Lo recibe! ¡Samos! ¡Auténticos del amor! ¡Samatías y Rum! ¡Siempre va conmigo! ¡Oye, Néstor! ¡Promotora Vidal! ¡Eh! Esta canción se llama Y yo te voy a ayudar Te equivoco a tu carita Conmigo no va a pasar El amor que tú me diste Tan pronto se terminó La culpa la tienes tú Por jugar en mi corazón ¡Para transporte María Mercedes! ¡Para ser Máster! ¡Para Fidel Poma! ¡Y a mí de estudio! ¡Para ser Cú! ¡Para veo que por despello Tú ya te empiezas a casar Te están hablando la gente ¿Para qué me hagas luchar? Pues anda, ya, lo que quieras Pues anda ya, lo que quieras Pues a mí me dan a igual Mujeres hay a montones Que conmigo se quieren casar Pues anda ya, lo que quieras Pues a mí me dan a igual Mujeres hay ya montones que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar Mujeres hay ya montones que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar Mujeres hay ya montones que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar Mujeres hay ya montones que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar, que conmigo se quieren casar Mujeres hay ya montones que conmigo se quieren casar, 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 que conmigo se quieren casar,